¡Achís! ¡Salud! ¡Achís! ¡Salud! ¡Achís! ¡Salud! ¡Achís! ¡Salud! Cristianos hablan mucho de Jesús. ¿Por qué? Dios nos hizo para Jesús el Señor. Dios nos hizo para Jesús el Señor. Pero le rechazamos. ¿Somos los reyes Él? No. Pero le rechazamos. ¿Somos los reyes Él? No. Luchamos, sufrimos, morimos sin Él. Luchamos, sufrimos, morimos sin Él. Jesús murió para reunirnos con Él. Jesús murió para reunirnos con Él. Dios le resucitó para demostrar que es el Señor. Dios le resucitó para demostrar que es el Señor. ¡Achís! ¿Qué? 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 ¿Vive con tu rey o espera su no? ¿Vive con tu rey o espera su no? ¡Achís! 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 Gracias.